Música Primer lunes de marzo y más de 2 millones de estudiantes ingresaron a clases para reencontrarse con sus amigos, profesores y el inicio de nuevos aprendizajes. Pero el Colegio Santiago Bueras de Maipú vivió una jornada especial, siendo sede del inicio oficial del año escolar en la comuna. Hoy damos inicio a un nuevo año escolar y para nosotros es un orgullo que esta ceremonia comunal se realice en nuestro Liceo Santiago Bueras Cabal. Tengo que confesar que esta ceremonia me resulta especialmente motiva, porque como ya ha sido mencionado, soy un ex alumno del Liceo Santiago Bueras y Avaria y siempre lo he dicho muy orgulloso. En una ceremonia que se extendió por cerca de una hora, el mundo religioso, político y del ámbito educacional se dieron cita para iniciar un año que esperan siga creciendo en buenos resultados, principalmente en lo que respecta a la educación municipal. De esta forma, el alcalde de Maipú y ex alumno de este establecimiento durante su enseñanza media, envió un afectuoso saludo a los alumnos que inician el nuevo año. Una cosa más bonita para una autoridad, sobre todo, asumir un cargo alcalde, tener la posibilidad de venir a inaugurar el año escolar aquí, a tu Liceo, el Liceo que te formó, los profesores que te dieron la educación, los que te dieron la formación no solamente educativa, sino que nuestra formación moral y ética para pararnos en la vida. La jornada finalizó con el saludo que los alumnos de cuarto año básico prepararon para el edil. ¡Vamos a dormir! ¡Vamos! ¡Vamos a hablar! ¡No! ¡Vacito y palo! ¡Más! ¡Besitos de tal! ¡Más! ¡Besitos de ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!